Ya tiene fecha de entrega encañada la tarjeta alimentar. Así lo anunció la Intendente Estela Clérisi, quien brindó las precisiones de día, horarios de entrega y detalles del operativo que se realizará en Casa del Bicentenario. Lo primero que tenemos en función de este trabajo que se fue haciendo en conjunto con ANSES, con Desarrollo Social de Nación, con Desarrollo Social de Provincias, tenemos una fecha. La fecha es el 12, que sería el próximo martes. Un lugar, la Casa del Bicentenario, horario de 7 a 15 horas. Entonces, como son aproximadamente mil las tarjetas que hay que entregar, la idea es visitar más o menos 100 personas cada hora. Pero vamos a ver si lo hacemos. Todavía estamos definiendo con ANSES y con Desarrollo para ver si lo hacemos por documento o por apellido. Digamos, alguna de las dos modalidades lo vamos a estar implementando. Va a haber muchísima gente para ordenar el distanciamiento, para ordenar, digamos, la cuestión de lo que es temperatura, alcohol, lavandina. Se hace en la Casa del Bicentenario porque con el corte de calle por medio va a haber también espacio para que la gente pueda esperar con el distanciamiento correspondiente. La recomendación principal, que venga el titular con su documento, porque, digamos, en principio no puede venir otro, se entrega al titular porque se firma la recepción. ¿Y hay alguien impedido por razones de fuerza mayor con un poder no puede ir a eso? Yo le diría que trate primero de venir tipo 15. O sea, los casos raros, excepcionales, que tengan alguna complicación, le pedimos que venga sobre el final del operativo. Porque sobre el principio, seguramente, de forma que citemos cada hora 100 personas, seguramente al principio lo estamos viendo el comportamiento aquí, en el correo con el pago del IFE, la gente viene temprano, tiene mucha necesidad, y algo importante que se van a estar, nos han dicho que se acumulan los beneficios que han sido cargados en la tarjeta y que no han podido ser usados por la gente, al no tener el plástico, entonces, va a ser una inyección de dinero para la gente y también para el comercio local, por eso también vamos a estar muy atentos a lo que es control de precios. Ya hemos hecho algunas clausuras y... ¿Ya ha habido clausuras, efectivamente, de comercios? ¿Grandes superficies? Exacto, una gran superficie, y por el otro lado, intimaciones y diariamente vamos a hacer el control de precios. Con esta inyección de dinero vamos a incrementar más aún ese control, sobre todo en lo que son aquellos que nuclean más gente, ¿no es cierto?, lo que son grandes superficies. Y por el otro lado, decir, bueno, es una inyección, como decíamos, para el comercio local, una inyección de dinero para la gente y demás, y bueno, felices de que finalmente se concreta, recordamos esto, quedó frenado por, digamos, el día... El día que se entregaban era el día en que arranca el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Bueno, entonces han pasado todo este tiempo, las tarjetas estuvieron un tiempo en el banco, otro tiempo se llevaron a otra sucursal del banco, pero en definitiva siempre estuvimos gestionando para que se entreguen. Lamentamos que no se haya podido hacer antes, pero bueno, esperemos, digo, recemos para que el 12 se concrete, agradecer al Ministro Capitán, y que es Ministro de Desarrollo de la Provincia, a Diego Mancilla, que es el encargado, digamos, de ANSES Litoral, bueno, y también por eso va a estar presente el encargado de la delegación de Cañada de Vos. ¡Gracias!